Lo interesante ha sido sacar como un diagrama, o sea, como una ecuación que se podría usar en este barrio o en cualquier otro, ¿no? Generalista, es decir, mira, como tenemos estos datos empíricos, a partir de estos datos empíricos vamos a sacar una idea teórica donde yo pueda poner estas variables, ¿no? Las variables ya son las posiciones para jugar con ello donde en cualquier punto de la ciudad la centralidad era el imbante de eso, pero no puedes establecer lo que quieras. No, no, sí, sí, o sea, pero a lo mejor es una impresión mía, ¿eh? No es una crítica, pero faltan, o sea, si a mí me dicen, mira, es que yo punto esto, lo multiplico por esto, lo sumo a esto, lo divido entre esto, esa ecuación me va a dar una serie de resultados en cualquier sitio del mundo que yo pueda aplicar y teniendo mis tablas, ¿no? Decir, mira, pues, ya. No, pero eso solo encargamos al programador y a ver los controladores. Ya, 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 pero ya no sé qué lo hace. Bueno, ya pasa. Tiene una práctica ahí, una sensación de un proyecto y eso. Y entonces, don Antonio, me va a hacer la pregunta, ¿qué es lo que se saca? Es decir, ¿qué es lo que se siente pasa? ¿Cuál es la...? ¿Creéis que de cara a transformar el barrio podéis tener mucho en cuenta esto? ¿Qué es lo que se saca a uno? Claro, es que lo hemos pensado como escala del individuo. Entonces, ya, es un poquito más fácil. Claro, me voy a generalizar mucho si hay unos, si tenemos que poner estos datos o... Pero bueno, se puede ver eso, lo de la problemática de si algún punto se pilla muy lejos o si hace una compra fuera de su barrio. Pero en este caso era un poco de todo, era un poco había grandes puntos así. La cosa, la cosa, la ilusión era un poco lo que poníamos ahí, por lo así, de broma. En mi barrio es igual a... Pues eso, jugando con el concepto de límite inexistente, ¿no? Que es una cosa administrativa, pero realmente no. Porque ya no funciona, sí. Yo creo que es un momento muy interesante, pero creo que la manera del resultado puede ser un poco engañosa en el sentido de que al fin y al cabo, entre este espacio y este espacio, probablemente no tengas como un desarrollo consigo, ¿no? O sea, te metes como en el metro y sales como en la siguiente parada, y en realidad lo que ocurre como en el centro no te estás enterando de ello, ¿no? O sea, que consideras como esta situación, esta situación, esta situación, pero no es necesariamente como este espacio. El lugar que sería el punto hay en la vida cuando sale, pero ya... Es una línea, hubiera una línea, no es una más... Pero más solo por marcar las áreas de... Gracias. 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 Cuando quieren alguien en su barrio cartografiarlos, van a hacer una película. Antes no se hacía porque era muy caro. Tenías que rellenar otra película. Y ahora se está que es muy igual, pero se hacen menos. Y se buscan formas de cartografía que en el fondo son más antiguas, por así decirlo. Son reflexiones. No es que este estudio... Me da un resultado súper sugerente en todos los individuos. Y me explico mucho a muchas de las cosas que tienes que hacer. Y tal ha sido que nosotros desde el principio hemos intentado dibujar a la gente, buscar a la poesía. Y en nuestro subconsciente siempre nos habla con el formato de la enrapada del plano. Y lo máximo que se ha visto son planos modificados. Los próximos son planos. Porque es lo que en nuestro dispositivo no se nos impide a la persona. Porque yo decía, no, puede ser una poesía, puede ser una grabación. Pero claro, yo voy a llegar aquí a poner una grabación de la poesía del barrio. Que sería genial. Pero no, al final me ha ocurrido que me ha salido. Pero de todos modos la gente creo que son... A mí me parece que para estar hecho, además, algo como está hecho con las reglas del juego ambigües con las que partíamos. Y eso me parece que partidante en muchos sentidos. Me da mucho que pensar. No tengo conclusiones que sacamos. Y yo también derivando mentalmente ahora. Creo que vamos a hablar un montón más de las descripciones. Y voy a escuchar que vamos a hacer nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... El tema es sobre toda la ciudad. Esperamos que sigamos trabajando todos. Este taller es parte de un ancillo de equipes urbanas. Lo organiza la blog. Y yo plan a seguir a la organiza ellos y con nosotros. Y vamos a seguir curando. Y este otro taller va a contar su momento del lugar. Sí, porque nada, con los datos nuevos y lo que acabamos de hacer ahora, pues empezamos en el taller que se llama estrategias híbridas. Y entonces con el objetivo de, bueno, cómo hacer que la actividad actual, que tenemos hoy, y luego vamos a hacer estrategias complejas. Gracias. 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 Gracias.